179 de los signarios de Sion, el río del amor de Dios, do mayor. El río del amor de Dios, muy ancho es, muy ancho es, profundo como el grande mar del cielo que en el estir. Sus aguas bris caminan hoy, conceden con su corazón. Y al querer salvación, del cielo viene, que viene en sí. Y ese río del amor, del cielo viene, que viene en sí. Nos pintará todo temor, del cielo viene, que viene en sí. Y nos enseña como amar, como el prórido amparar, hasta la vida terminar. El cielo viene, que viene en sí. Deseamos el poder sentir. El cielo viene, que viene en sí. El cielo viene, que viene en sí. Deseamos el poder sentir. Deseamos el poder sentir. El cielo viene, que viene en sí. El cielo viene, que viene en sí. El cielo viene, que viene en sí. Y esa sangre va a recibir. El cielo viene, que viene en sí. Y esa sangre va a recibir. El cielo viene, que viene en sí. O lo haré, que viene en sí. O lo haré, que beberá, siempre gozoso, te dará. Y nunca más, la sed tendrá. El don del cielo quiere decir ¡Aleluya! 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 Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviará, dones que den fortaleza, gran bendición nos dará. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mandanos lluvias obviosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa, del Santo Consolador, dándonos paz y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mandanos lluvias obviosas, lluvias del Consolador. Oh Dios a todo creyente, muestra tu amor y poder, tú eres de gracia la fuente, llena de mal nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mandanos lluvias obviosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor, mandanos lluvias obviosas, lluvias debimos Señor, Más raro, lluvia escogiosa, lluvia del consolador Más raro, lluvia escogiosa, lluvia del consolador ¡Aleluya, gloria, gloria a Dios! 296 de los gimnasios de gloria comienza diciendo Comprado con sangre por Cristo, en do mayor Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy Soy libre de penas y culpas, su gozo él me hace sentir Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy En Cristo al cielo yo siempre me dijo Y nunca le puedo olvidar Calla, calla en sus favores, no quiero Voy siempre a Jesús, voy siempre a Jesús Lo sé, lo sé, lo sé, cobrado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran reino voy a mirar. Ahora te guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, lo sé, con bravo, con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, con bravo, con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, lo sé, con bravo, con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! 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 marchando desde Cañuelas dando gloria a Dios Paz Fanny Dios los bendiga, estamos compartiendo el culto desde José C. Paz, la hermana Marcela y Walter de la Iglesia Estrella de Oriente dice Paz de Dios hermanos, desde Viedma estamos escuchando junto a todos mis hijos y en victoria hermanos gloria a Dios y nos mandan una foto los hermanos, le podemos mostrar allí, gloria al Señor también les saludamos con un gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesucristo, aleluya Paz Fanny, ya en sintonía, una bendición poder escucharlos, nuestra hermana Nicole Hernández desde Bahía Blanca muy bien Paz Fanny, estamos unidos en familia conectados al culto desde Posadas Misiones es de mucha bendición Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes nuestra querida hermana Romina Centurión y familia desde Posadas gloria a Dios 264 de los signos de Sion, un himno que nos pedía nuestro hermano gloria a Dios Ariel Fernández gloria a Dios no el Ariel Fernández de aquí sino el que vive en Puerto Iguazú adoramos a Dios adoramos a Dios puede ser en mi mayor en mi mayor comienza diciendo a la congregación ven conmigo mi mayor a la congregación ven conmigo a oír la palabra de Dios y tendrán la certeza contigo que hay paz solamente en Jesús ven ben ven 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 Jesús, adoremos al nuestro buen Dios Redentor, y muy grande alegría gocemos, disfrutando su grande amor. A la congregación, ven hermanos, a sentir el poder del Señor, y por él tú serás conquistado, recibiendo al Consolador. Oh, ven, 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 ven a Jesús, adoremos al nuestro buen Dios Redentor, y muy grande alegría gocemos, disfrutando su grande amor. En los cultos precisas quedarte, unirte y con devoción, y así tú podrás alegrarte, en Jesús y su gran salvación. Oh, ven, 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 ven a Jesús, adoremos al nuestro buen Dios Redentor, y muy grande alegría gocemos, disfrutando su grande amor. Oh, ven, 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 ven a Jesús. Adoremos al nuestro buen Dios Redentor, y muy grande alegría gocemos, disfrutando su grande amor. Oh, ven, 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 ven a Jesús. Adoremos al nuestro buen Dios Redentor, y muy grande alegría gocemos, disfrutando su grande amor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Aleluya, que quisiéramos dejar ya con nosotros a nuestra querida hermana evangelista Elga Vera de Narváez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios con el mensaje de la palabra del Señor. Amén. la última vez que pudimos estar interpretando de alguna manera el libro de Apocalipsis, nos quedamos en el capítulo 14, pero en el verso número 14. Pero quisiéramos, como dije, para poder entrar en el tema, volver a leer, mi queridísimo hijo Ángel, el capítulo 14. Vamos a leer a partir del verso 1, primeramente hasta el verso 5, para dar un repaso. Apocalipsis, capítulo 14, a partir del primer versículo, dice las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén a esta palabra. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan ve entonces al Cordero de Dios y también tiene la visión de los 144.000 que cantan un cántico nuevo delante del trono. Eso no hace falta explicarlo. No es cierto, sabemos que estos 144.000 son los mismos del capítulo número 7 que habían sido sellados por Dios. También quiero decir que no creemos que sea exactamente 144.000 personas y ninguno más y ninguno menos. Entendemos que van a ser muchos los redimidos y como que este es un número como para sugerir la gran cantidad, pero creemos que en la gran tribulación mucho más de 144.000 hombres y mujeres van a ser salvos también, hermanos, y van a tener la oportunidad de guardar los mandamientos del Señor y de ser aquellas parte de los que serán, bueno, librados de la condenación eterna. Da a conocer el versículo número 4 y 5, que son personas que tienen un alto nivel de vida, no es cierto, una posición, digamos, de muy alto honor porque mantienen una, bueno, un estilo de vida en medio de la gran corrupción que serán los días del anticristo. Estos hombres y mujeres tendrán una vida santa. Aleluya. Por eso entonces, aleluya, dice que no se contaminaron con mujeres. Entonces, entendemos, hermanos, que no está hablando literalmente de mujeres, no es que iban a ser todas personas solteras, no, porque en la Biblia el matrimonio en ningún momento representa un pecado. Está hablando en el sentido del adulterio espiritual, que son personas que nunca se van a contaminar o se hayan contaminado con el pecado de este mundo. Entonces, aleluya, también dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, que a través de las pruebas, las persecuciones, porque realmente atravesarán terribles pruebas. Bueno, hoy nosotros también, como Iglesia del Señor, atravesamos tribulaciones porque bien la Biblia nos enseña que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Pero nuestras tribulaciones, nuestros problemas de hoy, nuestras angustias de hoy, nuestras dificultades, hermano y hermana, que me está escuchando en esta noche, no son ni comparables con las aflicciones que ellos van a tener que pasar. Los que se queden durante la gran tribulación, porque ya lo hemos predicado y lo hemos enseñado, que se le dará poder a la bestia, al anticristo y al falso profeta de hacer guerra contra los santos y vencerlo. Hoy Él no nos puede vencer a nosotros porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y con todo y eso hay una cantidad, aleluya, de cristianos, aleluya, tristes, bajoneados, que no tienen fuerzas para adorar, que no pueden cantar, que no pueden abrir la boca para glorificarle, que, aleluya, prefieren que ni las iglesias se vuelven a abrir porque no tienen ganas de ir al culto, se quedan en casa, aleluya, hermano. Pero esto no va a ser ni comparable, no es comparable con lo que aquella, aleluya, gente que quiera negarse a adorar a la bestia, negarse a adorar al diablo, a la imagen de la bestia, que no van a querer sellarse con la marca de la bestia, con el 666, hermano, la persecución será terrible porque la Biblia claramente lo dice, la gran tribulación. Hoy nosotros podemos pasar tribulaciones, pero ellos pasarán la gran tribulación. Amén, aleluya, hermanos, queridos, pero a pesar de todo esto, ellos siguen al Cordero. Y bueno, me detenía pensando en esta tarde, mientras estudiaba esta palabra, hermanos, que cuantos de nosotros hoy, teniendo toda la oportunidad de servir a Cristo, aleluya, no seguimos al Cordero, ¿no es cierto? Seguimos cualquier cosa. De hecho, es claro, ¿no es cierto? Por las diferentes prédicas que por ahí uno escucha y uno dice, pero ¿para dónde apunta? ¿Para dónde va? Aleluya, en las vidas, gente que le viene muy bien a ver que se hayan cerrado los templos porque entonces viven una vida mundana, sienten como que nadie los controla y de alguna manera entendemos que Dios permitió este tiempo para que los verdaderos cristianos salgan a relucir, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aleluya, nosotros tenemos delante nuestro Capitán, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que aunque es invisible a los ojos humanos, sin embargo está aquí en esta noche y también está allí donde usted está reunido. Aleluya, pero hay que seguirlo al Cordero. Aleluya, seguir su vida, seguir sus huellas, seguir sus pasos, seguir su santidad. Aleluya, seguir su vida de oración, seguir, aleluya, lo que Él nos ha marcado. Estos 144.000, hermanos, siguen al Cordero por donde quiera que van y dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios. Aleluya, y para el Cordero. Quisiera que pudiéramos leer Romanos, capítulo 16, verso 5, y Primera de Corintios, capítulo 16, verso 15, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 y verso 23. Aleluya, que son primicias para Dios. Amén, los 144.000 sellados han de ser extraídos de entre un grupo más amplio y son primicias para el Cordero. Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acalla para Cristo. Bueno, primicias, entonces, es el primer fruto. El primer fruto. O sea que de la gran tribulación, el primer fruto serán estos. Amén. Aleluya, y ya lo vamos a mirar más adelante de este mismo capítulo. Primera de Corintios, 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanás es las primicias de acalla y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Gloria a Dios. Aleluya. En acalla había una iglesia, pero había una familia que eran las primicias. Aleluya. Las primicias, usted sabe, nosotros estamos acostumbrados a las primicias. Cuando damos la primicia, damos lo primero. Damos lo mejor. No voy a dar, aleluya, aquello último. Lo mismo sucede cuando uno va a ofrendar. Uno busca el mejor billete, porque es para Dios. Uno busca la de mayor calidad. No vamos a decir, bueno, es primicia, entonces le damos todo el resto. No. Primicia en lo primero, en lo mejor, es el primer fruto. Aleluya. Y también, ¿qué dice, hermano? Aleluya, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, si lo leímos, no, 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Aleluya. Y Cristo mismo es la primicia. Pero algo más dice la palabra del Señor. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Hermanos, por eso la iglesia hoy no tendrá excusa. Nunca lo tiene hoy, ni lo tendrá nunca en la eternidad, de no poder vivir una vida santa sin mentiras. Digo, cuántas mentiras, cuántos inventos, cuántas medias verdades. Las medias verdades son mentiras también. Y es infinidad la cantidad de cristianos que son mentirosos, que dicen una cosa, pero es la mitad verdad y la mitad mentira. Aleluya. Hermanos, claramente la Biblia dice que el pueblo de Dios es un pueblo que no miente. Aleluya. Podríamos mirar Zacarías capítulo... Primeramente, Aleluya, Zacarías capítulo 13, verso 3, y Sofonías capítulo 3, verso 13. Al revés, Zacarías 13, 3, Sofonías 3, 13. Zacarías 13, 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, pues has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Que Dios nos ayude. Ahí está hablando Zacarías de que aún siendo profetas, son mentirosos. ¿Amén? Aleluya. Pero cuán importante que los padres lo traspasen con la espada, no la espada literal, sino la palabra. La palabra. Amén. Cuán importante, hermanos, es atacar la mentira con la palabra. Hermanos, querido, el cinturón de la verdad. A veces para salvar una situación mentimos, para que nos presten atención mentimos, y mentimos, y mentimos, y mentimos, porque estamos acostumbrados a mentir. Si Dios va a requerir de este remanente de los 144.000, que, aleluya, no tengan mentira en su boca, aleluya, yo creo que de la iglesia, con mayor todavía, aleluya, solicitud, Dios va a pedir una verdad en nuestra boca. Por eso cada día hay que decirle, Señor, toma esas brasas del altar y purifica mi boca, y limpia mi lengua. Aleluya, querido jovencito, no mienta más. No le mienta a los padres. Y usted, esposa, no le mienta a su esposo. Y usted, esposo, no le mienta a su esposa. Aleluya, digamos la verdad, practiquemos la verdad, porque, aleluya, nos vamos a enredar en la mentira, y no vamos a volar. Bien, aleluya, el Señor le dijo allí a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aleluya, porque él es mentiroso, siempre ha mentido, y es padre de mentiras. Así que tengo la obligación de advertirle, hermano y hermana, que si usted practica, vive la mentira y ama la mentira, aleluya, usted no se va a ir con el Señor. Este mismo libro de Apocalipsis dice los que aman la mentira. Si yo me pongo a ver una película, yo estoy amando una mentira, porque una película no es verdad, es mentira. Una novela es mentira, yo no la puedo mirar. ¿Por qué? Porque la voy a amar. Aleluya, y voy a terminar siendo hija del diablo. Nosotros debemos vivir la verdad, amarla y practicarla en el seno de la familia. Cuando la madre es mentirosa, los hijos serán todos mentirosos, o el padre. Aleluya, porque engendran de la misma manera. Aleluya. Y hermano, y mentimos para tantas cosas, pero aleluya, repito, hay algo que Dios no puede soportar y es la mentira. Y le dice a los profetas, aquí el turbión barrerá el refugio de la mentira. ¿Por qué? Porque hay muchos que se refugian en la mentira. Y en Zacarías vemos que aún los profetas se ponían un manto belloso para mentir. Porque usted sabe que Elías usaba ese manto belloso y después era como una costumbre. Se ponían ese manto, aleluya, que también Juan el Bautista lo utilizó, hermanos, y ya se creían superiores por tener esa ropa. ¿No es cierto? Y profetizaban cualquier cosa. Y dice que el padre y la madre lo traspasarán. Porque dice, has profetizado mentira. Y yo digo, ¿dónde están los padres hoy? Aparece cualquier niño hablando cualquier pavada, cualquier joven. Aleluya. Y no hay un padre espiritual, no hay una madre que le diga, hijo, estás mintiendo. Eso no fue así. Estás inventando. Que Dios tenga misericordia. No, porque no queremos. A ver si se ofende. No. La palabra, hermana, hay que usarla. ¿Y qué dice Sofonías 3.13? El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Amén. Aleluya. No habrá palabra de falsedad. Esto también da, aleluya, como a pensar de que hay mucha gente que va a tratar de encontrar una mentira en la boca de ellos, pero no lo van a encontrar. Amén. Aleluya, hermanos queridos. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 15? Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice así. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es lo que Dios quiere de la iglesia. Aleluya. Hermanos, que resplandezcamos, aleluya, viviendo una vida santa, aleluya, como luminares en el mundo, en medio de una generación contaminada y perversa. Si aquellos que se quedan aquí en la tierra y el Espíritu Santo no va a estar con ellos, no habrán templo, no se podrá leer la Biblia, hermanos, porque será un libro sellado. Aleluya, lo dice el libro de Isaías, ahora no tengo la cita, pero ya lo vamos a encontrar, hermanos queridos. Y sin embargo, no van a mentir. Y nosotros hoy, Dios pretende de su iglesia labios santos, que no haya engaño, que resplandezcamos. Aleluya, no podemos tener negocios turbios, no podemos deberle plata a nadie. Aleluya. Uy, hermana, pero usted tiene que tener el anhelo de pagarlo. Tiene que estar al día con su cuenta. ¿Qué pasa con aquellos que contrajeron algún crédito, bueno, en varias cuotas? Hay que estar al día. Hay que tratar de estar al día. Y si se queda el vehículo y me voy, bueno, el vehículo le quedará la concesionaria. Aleluya, le quedará la casa. Pero hay que estar al día. Hay que resplandecer como luminares en este mundo. Aleluya, hermano. Y estos 144.000 no serán personas que engañen a los demás. Amén. Vamos entonces al verso 6 y 7, hermano Ángel. Amén. De Apocalipsis 14, verso 6 y 7. Isaías 29, 11, el texto que... Puede leerlo el pastor, sí. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Bueno, esto será en el tiempo del fin. No podrán leer la Biblia. No la van a entender porque será un libro sellado. El que sabe leer no podrá leerlo y el que no sabe menos. Aleluya. Así que hay que aprovechar a leer la Biblia hoy. Aleluya. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una vez más vemos la misericordia de Dios en medio de la gran tribulación. Aleluya. Aparece en el cielo otro ángel teniendo, aleluya, en su mano, tenía el evangelio eterno para predicarlo. Fíjense que los 144.000 van a predicar, que van a haber los testigos que van a predicar. Aleluya. ¿Sabe por qué recalcamos esto? Porque mucha gente dice, pero Dios es malo. ¿Cómo va a masacrar a la humanidad con tantos juicios? No, hermano, aleluya, el hombre ha pecado terriblemente contra Dios, pero vemos una vez más la oportunidad de Dios, aleluya, ahora ya en el medio del cielo. Esto quiere decir que no va a haber nación, no va a haber pueblo, no va a haber individuo que no pueda alcanzar a verlo porque estará en el medio del cielo. Y cuando dice que tenía el evangelio eterno, hermanos, aleluya, quiere decir que tenía, aleluya, una firmeza y, aleluya, y el propósito de este ángel era predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, una vez más, aleluya, Dios le da una oportunidad a la humanidad. Amén. Aleluya, hermano, y nos llama la atención que, aleluya, esto no es un evangelio de arrepentidos o convertidos, aleluya, o una invitación, acepte a Cristo, no. Aleluya, este evangelio, como dice, temed a Dios, dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, aleluya, y el mar, ¿verdad? Aleluya, y las fuentes de las aguas. Ya la prédica es muy distinta a la de hoy, a la cual llamamos con amor, aleluya, quiere venir a aceptar a Cristo, acéptelo, recíbalo, no acá, aleluya, es un llamado a temer a Dios. Amén. Aleluya, si hay algo desagradable para nuestro Dios es la falta de temor, la irreverencia, la falta de respeto hacia Dios, su palabra, aleluya. Por eso siempre tenemos que enseñarle a nuestros hijos el respeto, la reverencia, aleluya. Nosotros mismos, hermanos, tratar de nunca salir de un culto. Usted está en su casa y capaz que está de cualquier forma, tirado en un sillón, bueno, está con el celular en la mano, está, qué sé yo, está el televisor prendido, otro hermano está cocinando, puede cocinar durante todo el día. Por favor, en el momento que se hace el culto familiar, y no lo digo por este solamente, porque quizás mañana, otro día no hay culto radial, pero el culto se debe practicar en el hogar. Y ahí hay que ponerle todo el respeto, aleluya, toda la seriedad, porque el Evangelio eterno es temer a Dios. Dios, aleluya, y dadle gloria. Amén. ¿Cuánta gente no puede glorificar a Dios? Cuando cantamos un himno, capaz que toca el instrumento, nunca abre la boca para cantar. Yo no sé tocar mucho la guitarra, ¿no? Pero algunas notas sé. Pero guárdeme el Señor de estar tocando y no abrir mi boca, porque lo que Dios pretende es frutos del labio que glorifiquen su nombre. Aleluya. Pero canto desafiado, no importa, hay que cantar igual. Amén. Porque, aleluya, lo que Dios quiere es escuchar la glorificación del pueblo. Amén, gloria a Dios. Usted será libre, usted encontrará una victoria tremenda al glorificar al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Aleluya. Temed, dadle gloria y adorad. Aleluya, aquel que hizo el cielo y la tierra y la fuente de las aguas. Evidentemente, el evangelio proclamado por el ángel no es una invitación, hermano, a creer, sino un llamado urgente a temer a Dios, a darle gloria, a adorarlo, debido al carácter inminente del juicio de Dios que se avecina sobre la tierra. Aleluya. Hermanos, debe haber una glorificación. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso le dice teman, es como una orden. En la última llamada, teman a Dios y denle gloria. Aleluya. Hermanos, queridos, y le dice y adorar, porque ha llegado la hora del juicio, ya lo sabemos, y adorada aquel que hizo el cielo. Aleluya. La tierra, el mar, la fuente de las aguas. Hermanos, ¿sabe cuánto los ateos, los hijos del diablo siempre, tratan de introducir la incredulidad en el corazón de las personas? Y la teoría del Big Bang, Aleluya, el Darwin y todo, no. Fue creado de una explosión, de esto, del otro, del otro, pero nunca le dieron la gloria a Dios. Nunca reconocieron que el mundo y todo lo que en ellos hay fue creado por Dios. Hermanos, y es un reconocimiento que nosotros hoy tenemos que tener constantemente en nuestro labio la alabanza. Cada vez que vemos salir el sol en la mañana, refulgente, adore a Dios, dele gloria. Aleluya. Aleluya. Y si llueve, dele gloria por la lluvia. Amén. Y si está en el mar, dele gloria por el mar. Amén. Y si está en las montañas, y dele gloria al Creador. Aleluya. Aleluya. Aleluya, porque, hermano, lo que podemos ver a través de estos pasajes, que a Dios le agrada. La humanidad ha estado, hermano, en rebeldía contra Dios. Los hombres han adorado a sus criaturas, como dice Romano, capítulo 1, verso 25. Aleluya, los humanistas, hermano, le han atribuido la existencia del universo a, qué sé yo, a causas fortuitas, a causa de cualquier cosa menos a Dios. Entonces, vamos a leer Hechos 14, verso 15 al 17. Aleluya, hermano, y nosotros, como siervos de Dios, continuamente tenemos que estar dándole gloria y enseñando, aleluya, que Él es el Creador. Amén. Aleluya. Y adorándole y reconociéndole como nuestro Dios. ¿Qué dice Hechos, capítulo 14, verso 15 al 17? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén, a esa palabra queríamos traerla para indicar, hermanos, cuánto a Dios le agrada que reconozcamos su creación. A veces, aleluya, lo tomamos como por sentado. Dios ya sabe, si Él lo creó, bueno. Y nunca tenemos un tiempo para darle gracias, aleluya, por la primavera, por el verano, por el invierno, por el frío, por el calor, por tantas cosas hermosas que Dios ha creado para el hombre y la mujer. Y en la gran tribulación, el último ángel que predica el Evangelio, aleluya, le va a decir, denle gloria. Aleluya, ¿quién ha creado todas estas cosas? Vamos al 14, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén, aleluya. Otro ángel, entonces, muy parecido a este, aleluya, el anterior, hermano, aleluya, sale diciendo, ¿no? Le siguió diciendo, aleluya, en un modo realmente terrible y anuncia la caída de Babilonia. Hermanos, ¿y quién es Babilonia? Bueno, ya sabemos que todo entendemos, interpretamos que es la iglesia católica romana o Roma, aleluya, o el Vaticano, pero tenemos que tener base bíblica para eso. La referencia a Babilonia son, es enorme la cantidad de textos que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis, capítulo 10, verso 9. Hermanos, la Babilonia de tiempos, aleluya, remotos. También ahí es donde lee nuestro hermano, primeramente. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿10, 9 y 10? Génesis 10, 9 y 10. Génesis 10, 9 y 10. Sí, era ese texto y el 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Bien, ahí está hablando de Nimrod, que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, pero ahí también nombra en el verso número 10, entonces el comienzo de la gran Babilonia y ahí le llama Babel, amén. Allí se estableció un centro de idolatría y de desafío a la soberanía de Dios, aleluya. Y a través de toda la historia bíblica, hermano, Babilonia es contemplada como una ciudad y un reino y un sistema mundial de corrupción e idolatría. Vamos a mirar entonces Isaías 21, 9. Aleluya. Jeremías 50, verso 2. Jeremías 51, verso 1, 9 y 24. Vamos entonces a Isaías 21, 9. Ahí cuando habla cayó, cayó Babilonia y todos sus ídolos, ya nos está, hermanos, abriendo un panorama de quién es Babilonia. La madre de todas las hechicerías y las, aleluya, idolatría. Tengamos mucho cuidado con la idolatría. Hermanos, toda persona que no adore a Dios de todo corazón, que no le entregue completamente su vida, que, aleluya, deje de adorar a los ídolos, ya sean de plata, de madera, de oro, de bronce, de carne. Aleluya, de lo que fuera, hermanos, aleluya, toda persona que tenga idolatría no pertenece a Dios, no volará con el Señor. Aleluya. Jeremías, capítulo 50, verso 2. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, desecho es merodad, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Vemos un común denominador en Babilonia o Babel, que son los ídolos. 51, verso 1. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Bien, si usted después tiene tiempo, puede leer desde el verso 1 al verso 9 y también el 24 de Jeremías, capítulo 51, que habla sobre Babilonia. La antigua ciudad de la Mesopotamia o Mesopotámica de Babilonia se había convertido en la capital política y religiosa de un imperio mundial, hermanos. Estamos hablando de los albores de la humanidad. Ya Babilonia era, aleluya, un imperio que se revelaba abiertamente contra Dios en sus grandes, aleluya, idolatrías. Y fíjese la paciencia de Dios que desde el comienzo de la humanidad soportó a este gran imperio, aleluya, y que todavía hoy está en la tierra, no ya como un imperio, digamos, visible, literal, sino en sentido espiritual también. Y Dios sigue teniendo compasión. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, la referencia a la ciudad de Babilonia, hermanos, que está situada junto al Éufrate. Allí nació y se desarrolló un sistema político, económico y religioso totalmente contrario a Dios. Por esa causa, entonces, hermano, Dios derribará, destruirá a Babilonia y derramará toda su ira contra, aleluya, esa ciudad. Leemos entonces, aleluya, estamos en el capítulo 14, como hemos dicho, y allí donde dice, ha caído la gran ciudad, aleluya, de Babilonia. Entonces, hermanos queridos, dice que esta ciudad, la última parte del texto, como dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este imperio satánico que ha existido, como dijimos desde el comienzo, y a que hasta hoy en día está en pie y muy fuertemente, dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Hermanos queridos, entonces, de la misma manera que esta bebida, que es el vino, aleluya, una bebida intoxicante, una bebida que hace perder el raciocinio, aleluya. Gracias al Señor que el pueblo de Dios no participa del vino, el pueblo de Dios no bebe vino con alcohol, bajo ningún concepto, aleluya. Porque claramente la Biblia lo dice, en Babilonia, aleluya, la fornicación es similar o es símbolo del vino. Así como el vino hace perder la razón, hace perder, aleluya, toda, digamos, todo sentimiento natural, aleluya, toda conciencia en el hombre. De la misma manera, esta fornicación espiritual ha hecho enloquecer a toda la tierra y llega un momento en que sale el ángel y dice, ya cae, ha caído, se desenmascara el poder de Babilonia, aleluya. Todo el mundo está, hermano, el mundo que no conoce a Dios con Babilonia hoy, con el Papa de Roma, aleluya, y con, aleluya, qué carita de bueno que tiene. Y bueno, todas las demás cosas, aleluya, la Iglesia Católica, que también está en cada pueblo, en cada lugar, y ellos son los que hacen obras caritativas, y todo es una mentira. Pero va a llegar un día que esa máscara se va a caer y que Dios va a sacar a luz todos los pecados, aleluya, y todas las inmundicias, porque ha hecho beber del vino de su fornicación a todo el mundo. Vamos al verso 9 y 10, hermano Ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Oh, bendito Dios, aleluya, Dios nos guarde. Hermano, otro ángel que grita a gran voz y proclama y va dirigido a todos los habitantes de la tierra una vez más. Aleluya, hermano, que le grita y le dice, temed a Dios, eso es lo que, a ver, aleluya. No, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, aleluya, en su frente, una vez más lo advierte, ¿no? O en su mano, aleluya, también el mismo cálido, el furor de la ira que beberá la gran Babilonia, beberán todas esa gente, aleluya. Y dice, si alguno adora a la bestia, entonces cualquier persona que se someta a la voluntad de la bestia, aleluya, y le rinde culto y le adora y adora a su imagen, aleluya, hermano, y se hace y se deje sellar por esa marca, él también va a beber del vino de la ira de Dios. Aleluya, beberá, aleluya, y será atormentado delante, como dice, de los santos ángeles, aleluya, y del Cordero. El Dios no guarde, con fuego y azufre, como lo fue Sodoma y Gomorra, aleluya. Vamos al verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, dice claramente, como acabo de leer, el humo de su tormento, leíste ahí, ¿no? El verso 11, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sabemos que está ligado totalmente el ser sellado con la adoración al anticristo. Amén. Aleluya. Inmediata, porque alguno dice, bueno, pero si me dejo sellar, pero no lo voy a adorar. No. Esto está totalmente ligado. Una vez que la persona se deja marcar en la frente, se deja marcar en la mano derecha, inmediatamente comenzará a adorar a la bestia. Y ya no hay más retroceso. No hay más. Por casualidad. Claro. Claro, claro. No, no, no. Aleluya. Entonces, hermanos, aleluya. Aleluya, dice que ese tormento es por los siglos de los siglos, aleluya, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Qué tremendo esto, hermano. Aleluya. Así que todo aquella, hermano y hermana, amigo que me está escuchando, aleluya, quizás estás en la casa de un familiar escuchando la radio, quizás con algún compañero de trabajo, aleluya, hermano, será terrible el juicio de Dios sobre esta tierra. Dios está cansado del pecado, aleluya, y él, aleluya, es muy bueno. Envió a su hijo. ¿Y saben lo que hicieron con su hijo? Lo crucificaron, lo mataron, lo azotaron. Aleluya. Nunca quisieron recibir a Dios. Entonces, Dios derramará, aleluya, el furor de su ira contra la humanidad. Aleluya. Que le ha rechazado desde el día de la creación. Porque no hay, hermano, un Dios tan bueno, tan amoroso como nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a leer Hechos, capítulo 17, verso 30 al 37. Romano 2, 16. Segunda de Tesalonicense, 1 al 6. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versos 6. Leemos Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos 2, 16. Hermano, Dios pasa por alto, mire qué bueno que es, pasa por alto todos los tiempos del pecado. Si en este momento tú te arrepientes, le pides perdón al Señor, todos tus pecados serán borrados. Él va a pasar por alto y nunca más se va a acordar de tus iniquidades. Aleluya. Y esa, aleluya, esa vuelta a Dios hará que seas libre del juicio. Mire, que no es tan complicado, ni tan difícil, ni tan lejano. Simplemente con pedirle perdón y reconocerlo, Dios te promete perdonar tus pecados. Aleluya. Romano 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Segunda de Tesalonicense, 1, 6 al 10. Aleluya. El día que Dios juzgue, aleluya, los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Sabemos, hermanos, aleluya, cuántas mentiras, cuántos engaños en los gobiernos, cómo se han robado la plata del país y todo lo demás. Quédese tranquilo. Llega un momento que Dios los va a juzgar. Y aún lo profundo y lo secreto, no lo que vemos nosotros desde afuera, sino lo que ha pasado en lo secreto, Dios los va a juzgar conforme a este Evangelio. Leemos en Tesalonicenses. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Hasta el 10? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en testimonio, perdón, y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Es justo que Dios castigue con fuego consumidor. Pero Dios da la oportunidad. Aleluya. Dios quiere librarte de la condenación. Aleluya. Todos los que hoy se refugien bajo el nombre de Cristo, bajo la sangre de Cristo, hermano, gloria a Dios, seremos librados de la gran tribulación, seremos librados del tormento eterno, seremos librados del fuego y del azufre, seremos librados del lago, aleluya, de fuego y azufre, aleluya, alabados sea Dios, aleluya, hay un refugio, hay una salida, Dios no es malo, Dios es bueno, dígame. Amén. El verso número 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Está hablando de esa gente que todavía está en la tierra en medio de esta terrible tribulación, pero se les pide paciencia. Amén. Este versículo es como una palabra de aliento para toda esa gente que estará siendo perseguida, porque no van a morir así, como se muere tan fácil hoy. Aleluya, la muerte huirá, hermanos, y la persecución será terrible. Hermano, la tribulación, aleluya, atacará a aquellos santos, ¿no? Aleluya. Y aquí se va a ver la paciencia, que en medio de persecución, de maltratos, aleluya, por los hijos del diablo, por los agentes de la bestia, aleluya, quizás algunos se desanime, se desaliente, aleluya, pero le pide paciencia, que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Amén. Estos creyentes necesitarán paciencia, es decir, la capacidad de resistir sin abandonar la lucha contra las fuerzas del mal. Aleluya, hermanos queridos, la paciencia de los santos se pone en manifiesto. Aleluya. En la constancia, hermanos, en esa paciencia para guardar los mandamientos de Dios, aleluya, y poner su fe completamente en nuestro Señor Jesucristo. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén a la palabra del Señor. Este texto es para, aleluya, para los santos que se queden aquí en la tierra, pero también es para nosotros hoy. Porque la palabra de Dios es eterna y tiene vigencia durante todo, aleluya, el periodo que el hombre habite en esta tierra. No, pues si no, esto no es para mí, no. Aleluya, en este caso, hoy los muertos que mueren hoy en el Señor son bienaventurados. Pero también en la gran tribulación va a haber gente que va a morir también, aleluya. Y bienaventurados significa benditos, aleluya, o significa tres veces feliz, más que feliz, los muertos que mueren en el Señor, aleluya. Y hace referencia a los mártires que, aleluya, morirán durante la segunda parte de la gran tribulación. Mueren en la fe, mueren en lealtad a Jesucristo. Aleluya. Y le dice, bienaventurado, porque ya descansan. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Estamos leyendo Apocalipsis, capítulo 12, versos 11. Así es. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Aleluya. Hermanos, va estas personas que, estos hermanos y hermanas nuestras, que quedarán, aleluya, y que no negarán, que serán leales a la palabra, al testimonio. Hermanos, aleluya, serán bienaventurados cuando mueren porque descansarán. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hermanos, en la presencia del Señor de sus trabajos, pero las obras van a seguir con ellos. Si dice el Espíritu, aleluya, descansarán de sus trabajos. Qué maravilloso que es esto, que es una promesa también para nosotros hoy. Aleluya. Hermanos, los vencedores de la gran tribulación. Vamos al 14, 14. Versículo 14. Capítulo 14, verso 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bien, este, vamos a ver un poquitito más hasta el primer, el primer ángel sería, sí, hasta el 16, hermano. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miez de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amén. No creemos que esto sea el rapto, porque la iglesia aquí ya no aparece. Aleluya. Cuando dice, miré, y aquí una nube blanca, aleluya, lo primero que Juan ve, hermanos, una nube blanca, esta escena, hermano, sin duda, también señala Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14, donde el profeta contempla la visión de la venida del Mesía a la tierra. El mismo Señor Jesucristo profetizó su segunda venida en términos similares a los que aparecen en Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14, si lo tiene hermano, puede. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, el que está en la nube blanca, nuestro Señor Jesucristo, que viene, hermano, entonces está hablando de la segunda venida de Cristo, tiene corona de oro sobre su cabeza, aleluya, y tiene una voz, una hoz, una hoz, es un instrumento, como dijéramos, una guadaña, un elemento afilado que se utilizaba en la antigüedad para cosechar, amén, aleluya. Entonces, este hijo de hombre no es otro que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que ya lo confirmamos en el libro de Daniel. Pero vamos a leer Mateo 24, verso 30, y Mateo 26, verso 64. Mateo 24, 30, Mateo 26, 64. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 26, 64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que, aleluya, viniendo en la nube blanca. No quedan dudas de que este nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, hermanos queridos, de la manera que lo presenta los evangelios también. Aleluya, tiene una corona de oro, como dijimos, tiene una hoz aguda. Este elemento para cosechar, amén. Aleluya, y dice, hermanos queridos, que, aleluya, bien, queremos hacer referencia a esta primera parte de esta palabra, que vemos al Hijo del Hombre sentado en una nube con una hoz aguda, y el hoz entonces es para recoger las gavillas de trigo, amén. Y cuando hay un agricultor que cosecha las gavillas de trigo, las levanta, amén. Aleluya, nunca las pisa o las deja tiradas, por lo menos en el lugar donde está cosechando, las lleva a la era, ¿no? Así que quiere decir que esto significa que Dios, cuando viene en esa nube del cielo, viene a juntar a sus escogidos, amén. Aleluya, en contraste con el otro ángel del verso número 15, aleluya, que, hermanos queridos, también lo vamos a leer, el verso 15, hermano ángel. 17. 14, ah, 17. O el 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miez de la tierra está madura. Ah, aleluya. Entonces, aleluya, no es que le da una orden a Cristo, ¿no? Aleluya, sino que, aleluya, clama, grita, levanta la voz, aleluya, y le dice que meta la hoz, amén. Bien, aleluya, le dice, este es el momento. Y, bueno, de alguna manera sabemos que ni a un Cristo sabe el día ni la hora que va a venir en el rapto y, evidentemente, también no sabe todavía el momento en que va, aleluya, a tener que meter esa hoz, aleluya. También tenemos que ver que es muy parecido a lo que va a pasar con el arrebatamiento, que no sabe el día ni la hora y que también va a recoger el trigo en su granero y la paja la quemará en fuego, que no se apaga, aleluya. Pero aquí aparece en su segunda venida también con una hoz para recoger ese trigo maduro porque después viene la segunda, aleluya, recolección de los frutos que ya es una vendimia, aleluya, y que el trato para el trigo es una forma y para las uvas es totalmente diferente, aleluya. Y lo vamos a ir explicando ya el día de mañana porque ya no nos queda tiempo. Entonces, aleluya, dice, el ángel clama a vos, aleluya. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 14. Bueno, ya eso es, hermanos queridos, a ver, vamos a leerlo. Hebreos 1, 14. ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Bueno, ahí estamos hablando de que, aleluya, los ángeles son espíritus ministradores porque dice, pero alguno dice, no puede ser Jesús porque el ángel le da la orden. A esto se refiere, ¿no? Porque el ángel le ordena que él, entonces, si fuera Jesús, el ángel no le puede dar la orden. Entonces, entendemos que no le está ordenando ni lo está mandando, sino que está dando simplemente un mensaje. Le está ministrando la orden del cielo, del Padre, que era el momento de recoger, entonces, el fruto de la tierra porque ya estaba madura. Aleluya, porque ya esos cristianos ya nos dan más, porque esas 144.000 están maduros para el reino de los cielos. Aleluya, entonces, dice la hora de cegar, ha llegado. Aleluya, porque ya es el momento. El verso 16 dice, aleluya, el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Amén, aleluya, cegada, entonces, aleluya, repito, es recoger el trigo. Ahora sí, miramos el 17, hermano. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Amén. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y el lagar salió, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Aleluya, tremendo, hermanos. Aleluya. El segundo ángel vio que la primer ciega la realiza Cristo, directamente con su pueblo. Pero la segunda ciega la realiza otro ángel, y también tiene una hoz aguda. Bueno, usted sabe que la hoz aguda simboliza la severidad del juicio que será ejecutado. Aleluya. Y entonces después sale otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racivos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, hay muchísimos textos que nos hablan sobre lo que es el lagar. Amén. Pero hoy no nos queda tiempo, porque son exactamente las nueve. Pero los esperamos mañana para poder continuar con esta segunda parte de la visión de Aleluya. ¿Qué significa la hoz aguda para recoger el trigo maduro? Y la otra hoz aguda, que ya es para recoger la vendimia. Y usted ya puede pensar qué se hacen con las uvas. Amén. Aleluya. Y bueno, pero esto lo veremos mañana. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre, que estás en el cielo. Oh, tú estás aquí, Señor. Sharamaida, alabasohamaya, alabacana. Amarabashundilibikanda, rabasama, alabasayda. Tú estás allí, Señor, en los hogares de mis hermanos. Oh, mira esta palabra, Señor, tan gloriosa, tan, Señor, aleluya, poderosa, que nos estremece, Señor, al saber, aleluya, Dios mío, que en cualquier momento, aleluya, Dios mío, Señor, nos vamos contigo, Padre. Aleluya, y solo pensar en lo que ha de acontecer luego del rapto de la iglesia sobre la tierra, oh, Dios mío, nos lleva a aclamar por aquellos pródigos, por aquellas almas, por los que no están listos para volar contigo, Padre. Aleluya, ten misericordia, ten misericordia aún de aquellos, aleluya, que están engañados, Padre. Aleluya, que el diablo, que Satanás los ha engañado, aleluya, en falsas doctrinas, en falso evangelio, creyendo, Señor, ser salvos, pero están perdidos, lejos de ti, ten misericordia, Señor amado. Oh, Dios mío, Señor, y da, aleluya, Señor, esa gracia, aleluya, para que sean salvos. Prepara, Señor, aleluya, a tu pueblo, a tu iglesia, a nuestra vida, para que no haya nada, Señor, ni nadie, aleluya, que impida volar en el rapto, Dios mío. Oh, te alabamos, te adoramos, gracias por esa sangre carmesí, gracias, Señor, aleluya, porque en tu sangre, aleluya, se han blanquecido nuestras ropas. Aleluya, alabado sea Dios, aleluya, libra a tu pueblo, Dios mío, Señor, aleluya, de la contaminación, aleluya, Dios mío, de la mentira y del engaño, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Te damos muchas gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.